¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Se nota, ¿eh? ¡No! ¡Se nota que en estos dos tiempos me he visto los cabellos! ¡Que... bueno! ¡Ehh! ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¡Se nota la clase que tiene! Debajo, podemos... ...que... ...joder, si los sabéis las facciones... ...el día, a día, a día, que... ...odó la cena, a día, a día... Bueno, esta es la cabeza, así que echasos una manita de día eterno, ¿eh? Este es el camino al oriente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.